Buenas noches, les estoy trayendo esta vez una gran incógnita, un gran enigma. Estuve grabando esta mariposa con la ayuda de un filtro contra la luz de día y aunque grabé detalles interesantes de la mariposa, el filtro bloqueó o unificó ciertos destellos de luz en el entorno. Estuve buscando alguna comparación en los álbumes que tengo disponibles y me di cuenta que habían dos mariposas que se parecían mucho a mi espécimen. El extremo de las alas anteriores se parece mucho al de la espérida heliopetes alano. Sin embargo, los patrones de venas de las alas posteriores se parecen tanto al de la piérida como al de la espérida. En consecuencia, no me pude decidir si se parece a la neofasia, que es una piérida, o a la heliopetes, que es una espérida. Este es el entorno en el cual descubrí esta mariposa, muy atrayente porque no se parece en nada a lo que había visto anteriormente. A primera intención, me pareció estar en frente de una piérida. Como la paniposa no abrió las alas para nada, solamente pude hacer una reconstrucción ventral de la misma y este es el aspecto que tendría si la viéramos desde abajo. Estamos apoyando los esfuerzos de todas las comunidades del planeta Tierra para erradicar los efectos del virus ébola. Gracias por visitarnos, suscríbanse y tendremos muchas sorpresas más acá en Mariposas de Chinabuella. Pasen buen día y compartan nuestros videos. ¡Gracias!